de nueva cuenta la policía municipal ha instalado retenes para la verificación de documentos y el pago de la tenencia vehicular así como también que los motociclistas ya no estén circulando con más de dos personas a bordo desde muy temprana hora del día de hoy en varios puntos cercanos a escuelas de nivel kinder primaria y secundaria se apostaron para efectuar las revisiones de documentación y constatar que la campaña de concientización para los conductores de motocicletas que se ha hecho en los medios de comunicación se empiece a respetar a partir de este día además se está aprovechando para trasladar a los vehículos que no han pagado su tenencia vehicular del año 2010 o los atrasados de otros años como también que vehículos con polarizados y placas extranjeras no estén circulando sin su respectivo permiso expedido por la dirección de tránsito del municipio notivisión jorge q imágenes julio may gracias